Amigos de Coronel Bogado y su gente, estamos de cara a una nueva edición de la fiesta nacional del inmigrante. Y en Bogado nada mejor es entrevistar a esta altura a los descendientes de inmigrantes. Aquella familia, aquella gente que ha llegado de Europa apenas se escuchaba de que arrancaba la Segunda Guerra Mundial, tantos eslavos, polacos, checos, ucranios, bielorrusos pasaron a América. Primero Buenos Aires, después Colonia Fran Paraguay, pero al final es coronel Bogado a la tierra elegida. Hoy vamos a recorrer algunos hogares de descendientes de esa gente que escaparon de la guerra y que pasaron aquí en Paraguay y son familias muy útiles para el desarrollo de Paraguay. Hoy estamos con un amigo, vamos a entrevistar a don Jorge Chumuj. Llegamos en su casa. ¿Qué tal don Jorge? Gracias por recibirnos, sé que estás trabajando. Estamos a la orden con usted, gran amigo también, de muchísimos años le conozco. Este, muy bien. Lo que guste, sí. Jorge Chumuj, ese apellido es medio raro y casi desapareciendo. Y sí, no hay. Chumuj hay, pero Chumuj no hay. Solamente nosotros que allá seguramente después de la guerra al Chaco, por ahí habrán venido, no sé en qué año, la familia Chumuj y muchos primos de mi abuelo se fueron con su hijo de vuelta a Argentina. Igual que mi abuelo, Chumuj vino con seis hijos varones. Mujeres no había, solamente mi abuela, mi abuelo y seis varones. Y también tuvieron que, uno se fue a Europa de vuelta. De Chagau, como dice, y se fue y le dijo uno, mi abuelo, no vaya a ir. No hay nada que buscar, ya vinimos de acá. En Paraguay, vos no ves cómo crece acá el trigo. Acá hay pan, hay todo, hay miel, hay lo que quiera, hay acá. Se empezaron a cultivar. El Estado, el gobierno, por supuesto, le dio para su tierra, 10 hectáreas le dio a mi abuelo cultivable y 10 hectáreas para piquete. Guardaba su animalito. Y cuando yo ya me sentí ahí, yo nací en el 50, cuando ya me sentí, ya estábamos bien, nuestro pan no faltaba, mandioca no faltaba, nada, no, no. Trigo había en el galpón, maíz suficiente, chancho, todo había. Y eso es lo que puedo decir, con seis hijos él vino varones y la mayoría emigraron otra vez. Después cuando mi abuelo se puso viejo, ya con mi abuela, uno a mi tío le llevó a Buenos Aires, inclusive le jubiló y todo ahí. Vendieron. ¿Te sabes cómo es? Ante cada 200 metros había una casa de extranjero, de ucraniano, de polaco, de ruso, de checo. Y ahora cada dos kilómetros encontrar. Y algunas zonas no hay. Ahora, me interesa Jorge saber algo más de Shumuk. Sí. ¿Vinieron de Polonia, vinieron de Ucrania, de Bielorrusia? De Ucrania vinieron. Realmente de Ucrania vinieron y que eso todavía estaba hasta el año 1917, estaba bajo el régimen del zar. Y después ya vino la revolución, vino los bolcheviques, todo eso. Entonces ya se avecina otra guerra. Entonces el que podía, este vino, pero con pasaporte polaco vinieron. ¿Qué sabes vos de esa gente, de esas familias que vinieron? ¿Qué cantidad de ucranios, familia ucraniana llegaron a Paraguay? Lo único que sé que es mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que me arrepiento hasta ahora cuando yo ya me sentí era mitad ahí. Ellos hablaban cuando se reunían de noche. Había esas visitas así de noche y todo. Hablaban de sus lugares, de su territorio. Ahí de, por ejemplo, como hoy estoy mirando ahí Libou, por ejemplo, Kiev. Están Lutsk, por ejemplo. Yo no sé bien de qué región era mi abuelo. Nunca daba importancia porque ahora como quería saber, yo escuchar. Pero gracias a la tecnología, todo más o menos me di cuenta. Yo tengo una prima que hablamos mucho ahora. Ella está bien ahora, pero está a 80 kilómetros de Polonia. En Ucrania y está muy bien. Ahí no le afecta tanto la guerra, todo eso. Pero de esos lugares, ellos más o menos de Lutsk, no es en esa tierra donde es muy conflictiva ahora. Bueno, es de ahí que los Chumuk. Y quedaron demasiado mucho, quedaron ahí, pero murieron mucho en la guerra. Inclusive me contaban que Chumuk con Chumuk se casaban. Porque ya ni parientes casi no eran tan grandes. Pero en la guerra se mató mucho también en Ucrania. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Y bueno, después mi abuelo, mi abuela, después no sé en qué año, ahí por la década del 60, por ahí, mi tío le llevó a Buenos Aires. Ya vendieron la chacra acá todo y entonces el que podía quedar, comprar. Compraban y así iban. Entonces muchos quedaban. Ellos no podían trabajar más y los hijos ya no están ni nietos, nada. O sea, ya no. Nosotros ya estamos, aquella época nosotros ya vivíamos en Carmen con mi mamá. Con mi mamá tenía, como se dice, el almacén, el bolicho, todo. Eso no es cierto. Como ella es paraguaya, ya entonces rápido para ella se le dio la patente municipal y todo. Qué interesante. Primera fase de nuestra conversación con don Jorge, aquí en Coronel Bogado Sujente, de cara a la fiesta nacional del inmigrante. Ya volvemos enseguida, la segunda parte de una interesante charla con don Jorge Shumov, descendiente ucraniano, residente aquí en Coronel Bogado. Música Bien, la segunda y última parte de nuestra charla con don Shumov. Tu segundo apellido... Gregoriev. Gregoriev. Sí. Ya no hay más este apellido. Y no. ¿Y qué origen? Y ese es ruso, ruso de Siberia. Eso, mi abuelo, Gregoriev, Teodoro Gregoriev, era, llegó a ser oficial del ejército del imperio del zar. Llegó a ser teniente él. Pero él, a él los bolcheviques en la revolución le tomaron preso. Entonces, él cinco años estuvo prisionero. Por el agadón Gregoriev. En Gregoriev. Y los otros, mientras tanto, no sé cómo vinieron a Buenos Aires, con barco fletaron los otros rusos, y vinieron acá a ofrecerse al gobierno paraguayo para ayudarle, no sé cómo, mercenario, no sé cómo, para ayudarle en la guerra al Chaco. Ahí por el año 29, cuando se le mató a, a este, ¿cómo es? Rojasilva, creo que sí. Qué interesante. Ustedes están escuchando el relato de Shumuk. Sí. Él es origen ucranio. Y su abuelo, Gregoriev, ruso. Sí. Y mi abuela, checa. Madrina. Sí, porque este Gregoriev se escapó, o le hicieron escapar de Rusia, y corrió a Polonia. Quería volver él a, a llevar a su familia, pero su familia legítima no quiso venir más. Entonces, él se escapa a Polonia. Los polacos dicen, ¿dónde vos estuviste? Y está así, no, no, nosotros nos estamos jugando por vos. Entonces, tené tanto tiempo para salir, no sé cuántas horas. Entonces, él corrió a Checoslovaquia en un asilo, un asilo seguramente político, ¿no es cierto? Y ahí le conocí a mi abuela checa, que era cocinera. Una mezcla de nacionalidad allá por Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, o en el arranque. Parte final de nuestra charla, no podemos escapar de hablar de alimentos, porque en esto ya la fiesta nacional del inmigrante es puro alimento. Vos sos panadero. Sí, yo me hice panadero con, bueno, por, como dice, por circunstancias especiales, güey, porque justamente yo en otra cosa estaba trabajando y como no me anduvo bien y la panadería me resultó muy bien. ¿Hace muchos años ya? Sí, en el año 79 yo empecé. Así que saca la cuenta en el año 20. Más de 40 años. Sí, más de 40 años, bueno. ¿Hace tu venta diaria, Cambo? No, 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 ya no, dos veces a la semana, así un poquito. ¿En la fiesta del inmigrante va a llegar también tu pan? Y ojalá. Vamos a procurar. ¿Y cuál es el secreto? ¿Son panes que ya tus antepasados hacían en Ucrania? Sí, y justamente de ahí nosotros sacamos la fórmula. ¿A ver copiar la fórmula? Claro, el pan casero, como se dice. Es muy simple, solamente que hay que tener práctica nomás. Yo te puedo estar explicando todo un día y no te va a salir. Vamos a practicar, vamos a las 3 de la mañana, vamos a levantarnos y vamos a empezar a trabajar. A las 7 ya va a estar el pan. No hay, no hay apuro, no, no, de balde te vas a apurar ni nada. Y, ah, de la comida, como me decía. Sí. A la pucha. Una comida, no, porque ese no fue el tiempo. Y bueno, borscht vareniki. Borscht es un puchero de verduras. ¿Puchero abá, como le decimos acá? Ese mismo con carne de chancho, principalmente, y muchas verduras, remolacha, capusta, o sea, repollo, zanahoria, lo que hay. Y con, eh, se le puede agregarle crema de leche en casera. Terrible. ¿Crema de leche con el chancho? Sí, señor. ¿Va a tecoba, vea? Ah, ese es puro alimento. Vos te vas en la chacra, se me va a trabajar y vas a tener fuerza. Como caballo, se me van a trabajar con caballo. Y si el caballo nos tira, nosotros el arado empujamos todavía. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Repetime el nombre del menú este. Borscht. Chancho con la leche, todas las cosas. Borscht. Bueno, esperen el Borscht en la fiesta nacional del inmigrante. Sí, seguro que va. Aquí uno de los descendientes directos de Ucrania y de rusos, con Jorge Shumuf, el segundo apellido. Gregoriev. Gregoriev. Sí. Sí. Sí.